Oh, hola, hola Biblebiters, lo siento mucho, pero no estoy seguro de poder leer el super versículo de hoy ¿Cómo es posible? Torcas, veo que es tiempo de leer el super versículo de hoy, ¿está todo bien? ¿Qué pasa? No creo que pueda hacerlo, Director Dave, estoy demasiado triste Estaba jugando béisbol con mi amigo Zack, y le dije que no podía jugar mañana porque debía asistir a la iglesia Lo invité a venir conmigo, pero dijo que jamás asistiría a una iglesia, que preferiría comer goma de mascar masticada y tirana en la calle Ya suena horrible ¿Y qué le dijiste? Bueno, esa es la parte aún más triste Le dije que en el grupo de la iglesia hacemos actividades divertidas, y que mucha gente había visto a Dios hacer cosas asombrosas Incluyéndome, como responder oraciones, cambiar vidas y traer paz en situaciones difíciles Él se rió a carcajadas, justo en mi cara, me dijo que parecía loco Lo siento, tuercas, eso es triste Le hice saber a Zack que, si alguna vez cambiaba de opinión, podría acompañarnos, solo que quiero que conozca a Jesús Quizás si leemos el súper versículo del día, nos ayude Ok ¡Súper versículo! Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25 Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad, tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad Director Dave, este versículo quiere decir que hay esperanza para chicos como Zack Que quizás algún día puedan aceptar a Dios en su corazón Sí, tuercas, siempre hay esperanza Hiciste bien tu parte, fuiste amable, compartiste la verdad desde tu corazón ¡Sí! Gracias Director Dave, ahora sé que aún puedo orar por Zack Oh, y también puedo pedirles a mis amigos de la iglesia que oren por él también Claro que sí, oraré por Zack ahora mismo Para que Dios cambie su corazón y que pueda aprender la verdad ¿Quieres aprender más de Dios y su palabra? Echa un vistazo a nuestra aplicación de Super Libro Allí encontrarás la Biblia y podrás completar desafíos bíblicos Juegos e incluso ver episodios de Super Libro ¡Nos vemos luego! ¡Gracias!